y bueno chicos aquí charly mustaine después de un largo tiempo sin ver biografías vamos a ver una muy interesante la de madeline prior aquí la reina goblin así que sin más preámbulos empecemos originalmente madeline prior apareció en los cómics como una piloto de carga de de alaska que se encontraba trabajando para los abuelos de scott somers acá cíclope cuando se conocieron cíclope se siente muy atraído por ella porque bueno es físicamente idéntica jean gray esto hace que cíclope piense que es jean que ha resucitado sin embargo el profesor x no puede escanear la telepáticamente al final scott decide aceptar que esto es sólo una coincidencia y que las dos mujeres no tienen nada en común sin embargo bueno más personas quieren ir en contra de madeline entre éstas se encuentran mastermind quien está furiosa porque bueno la fuerza fénix la enloqueció durante la primera saga del fénix así que decide vengarse de madeline y los x men tienen que ir en su contra al final evidentemente logran salvarla y cíclope decide iniciar una relación con ella y de hecho al poco tiempo terminan casándose y madeline está embarazada esto hace que bueno tormenta le proponga una batalla cíclope cíclope pierde y por ende tiene que dejar el liderazgo de los x men y tener una vida de familia mientras que tormenta asume el cargo de líder bueno la vida pacífica no dura mucho ya que lo que el dios de las mentiras visita a la pareja y le da poderes sobrenaturales de hecho poderes de curación a madeline quien decide hacerse llamar anoide y cura la lesión en la cabeza de scott permitiéndole controlar sus poderes y además le ayuda a wolverine a controlar su ira sin embargo estos poderes son muy inestables y terminan siendo contraproducentes así que al final ella renuncia a los mismos y tanto scott como wolverine renuncian a las curaciones posterior a esto vemos que madeline tiene a su bebé mucho antes de lo debido en un trabajo de parto y el niño nace llamándose nathan christopher charles somers y las cosas evidentemente no salen bien cíclope simplemente no puede vivir una vida tranquila y decide bueno dejar algo de lado a su esposa para formar a la ex factor y seguir luchando por los derechos mutantes esto termina siendo una pésima idea ya que durante sus ausencias los merodeadores atacan a su esposa y a su hijo logrando tomar por secuestrado a nathan mientras que madeline es llevada hasta un hospital donde permanece durante varios días con el nombre de jane do por suerte logra recuperar la memoria y solicita la ayuda de los x-men para salvar a su hijo es ahí que bueno ella empieza a tener una relación muy cercana con su cuñado alex somer mejor conocido como habok durante la batalla contra los merodeadores bueno las cosas son terribles ya que muchos de los x-men mueren en combate e incluso la propia madeline por suerte estos son resucitados por el guardián aquí las cosas también se van poniendo peor aquí las cosas también se ponen peor ya que ángel le informa a cíclope que ha encontrado a jim grey cíclope al momento piensa que la nueva jim grey es la verdadera y no duda en mandar al carajo a su esposa con su hijo sabiendo que esta es una jim grey falsa bueno esto no le sienta nada bien a madeline quien debido al trauma es fácilmente corrompida por un demonio del limbo llamado sim quien la tortura psicológicamente durante bastante tiempo haciéndola caer a su lado más oscuro es en ese momento que la mente torturada de madeleine termina dando pie al nacimiento de una villana llamada la reina goblin es así que ella empieza una batalla contra los x-men y contra la x factor pero todo esto se tuerce cuando es capturada por los genos xianos y llevada hasta su nación hay una vez más ella es torturada física y lógicamente con el objetivo de convertirla en un arma viviente que los mutantes pudieran usar para su liberación en ese momento madeleine logra establecer una conexión con la fuerza fénix aumentando su poder llegando también a invocar a los x-men para que vayan a salvarla de genosha pero todo esto termina siendo bastante contraproducente porque la mente de madeleine está bastante dañada es ahí que ella termina haciendo un segundo trato con otro demonio este llamado nastier para poder encontrar a su hijo ya los merodeadores curiosamente en esa época es que ella hija box su ex cuñado terminan siendo pareja bueno aquí lo importante es que los demonios les revelan a madeleine que su hijo está en nebraska justamente bajo el antiguo orfanato donde scott somers había crecido este lugar es realmente uno de los laboratorios de mister siniestro aquí es que siniestro entre en escena y explica que su plan siempre fue hacerse con el control de jim gray desde que éste era pequeña por suerte el profesor javier llegó antes y estando bajo la tutela de javier siniestro no podía tocarla sin embargo éste logró hacerse con muestras de sangre y tejido y creó un clon lamentablemente el clon no tenía voluntad ni poder y era solamente una muñeca de carne con la apariencia de jim gray sin embargo después de los eventos del primer fénix bueno parte de la esencia del fénix terminó en el interior del clon dándole poderes voluntad y recuerdos y así creando un ser completamente independiente al darse cuenta de esto es que siniestro frago su plan máximo dándole una nueva identidad al clon moviendo los hilos para así poder hacerse con un bebé que fuera la descendencia de jim gray y de scott somers y de paso poder apoderarse algún día de la verdadera jim gray siniestro como era de esperarse fue derrotado por los mutantes sin embargo las cosas no salieron bien madeline estaba demasiado dañada en mente y en espíritu y por voluntad propia y habiendo abrazado la identidad de la reina duende decidió ayudar al demonio nastric en la invasión a la tierra los ex men se vieron obligados a derrotarla por la fuerza es que hay completamente desesperada madeline intenta suicidarse para acabar también con jim gray ya que ambas están conectadas por el poder de la fuerza fénix en un último intento de salirse con la suya mister siniestro intenta atrapar a todos los ex men a la x factor en la mente de madeline sin embargo esta repele el ataque e incita a los mutantes a ir en contra con todo y sin piedad a la casa de mister siniestro el caso del asunto es que la fuerza fénix lograba revivir a jim gray pero le dice que tiene que absorber también los recuerdos los poderes y toda la esencia de madeline creándose así un híbrido que mantiene a las dos mujeres vivas en un cuerpo es así que jim gray decide adoptar también a nathan christopher charles somers como su hijo pero la maternidad no le dura mucho ya que apocalipsis ven este niño a una gran amenaza así que lo infecta con un techno virus para acabar con él por lo cual el pequeño nathan tiene que ser llevado dos mil años al futuro en busca de una cura posterior a esto vemos que madeline aparece tiempo después apnésica y enfrente de nate grey el ex man quien era parte del mundo de la era de apocalipsis en esa época madeline se unió al hay fire club siendo su torre negra y llegando a ser también la amante de sebastian saub aquí se explica que los recuerdos y la mente de madeline aún siguen flotando en el infinito en el limbo mismo y que éstos lograron encarnarse gracias a los poderes de nathan grey y a su deseo de mantener con vida a su figura materna del mundo de la era de apocalipsis sin embargo cuando nate logra rechazarla ésta desaparece poco después de esto entramos a la era de la reina roja aquí vemos otra vez a madeline quien es realmente la jim grey maligna de la tierra menos 9575 la cual entra de nuevo en conflicto por los mutantes pero es asesinada por nate grey quien está harto de ella tras esto volvemos a ver a madeline unos años después ésta está formando una nueva alineación de la hermandad de mutantes la cual incluye a mutantes como spider o lady dextra quienes terminan reviviendo a psylocke lavándole el cerebro para que esté en su equipo y atacando a los x-men aquí se nos dice que una vez más la conciencia de madeline ha estado flotando en el espacio buscando una forma de encarnarse todo esto termina en una batalla masiva en la mansión de los x-men todo porque madeline quiere robar el cadáver de jim grey quien había muerto después de divorciarse de cíclope esto lo hacía porque ella se dio cuenta que sólo el cuerpo de jim grey podía contener su gran poder y de hecho se salió con la suya y pudo tomar posesión del cuerpo pero ciclope no es tan tonto como parece él ya se había imaginado lo que estaba sucediendo y reemplazó el cuerpo de jim por otro falso por eso cuando madeline intenta tomar posesión lo único que logra hacer es auto destruirse poco después de esto es la propia lady death strike quien crea una nueva alineación de la hermandad de mutantes para la que recluta a amora mejor conocida como la enchantress asgardiana esta logra revivir a madeline y su conciencia toma posesión por un tiempo de una nueva mutante llamada anna cortés así una vez más madeline regresa a la vida todos estos combates terminan de manera muy llamativa ya que en ese momento la prioridad de los x-men era acabar únicamente con una mutante llamada arkea que se encontraba en la hermandad de mutantes de lady death strike y a cambio de que la entreguen bueno dejan ir a los demás así es que madeline puede escapar y anuncia que va a formar su propia hermandad de mutantes después de esto es que se forma una nueva nación estado llamada krakow una isla de los mutantes llamada una isla de mutantes similar a genosha en estos eventos bueno madeline no es vista pero sí mencionada ya posteriormente a esto vemos que mister siniestro envía a un grupo de mutantes llamados los ileons para destruir su viejo laboratorio en nebraska es ahí que se encuentra madeline y está creado clones zombificados de los merodeadores con los cuales ataca a los ileons en esta parte vemos que al enterarse de dónde está madeline havoc va a buscarla y a tratar de sacar a la madeline benigna del interior de la reina goblin aquí vemos un argumento interesante donde madeline explica que está enojada porque a nadie parece importarle su resurrección que ella no es nada más que una especie de extensión o apéndice de jean gray y que creo a los merodeadores para básicamente atacar krakow y llamar la atención bueno todo esto termina en una serie de intensos combates donde los merodeadores y madeline mueren en batalla pero la cosa no acaba ahí ya que vemos que el consejo silencioso de krakow bueno aprueba la resurrección de los merodeadores pero no la de madeline porque bueno ella nunca fue una persona sin un clon esta decisión enfurece fuertemente a habbo quien entra en un conflicto con su hermano cíclope aunque el cómic acaba de manera interesante demostrando que el consejo realmente no sabe cómo clasificar a madeline y que ésta quizás si sobrevivió y de hecho al poco tiempo durante la gala anual del hellfire club vemos que madeline está viva otra vez en posesión de su lado bueno sin embargo esta ve a la reina goblin en el espejo dándose cuenta que bueno su división de personalidad está latente tras esto vemos a ileana rasputin quien va con madeline ofreciéndole gobernar la dimensión mágica de magica esto no es del agrado de los nuevos mutantes que no la consideran digna pero de hecho rasputin explica que madeline es un alma partida y torturada con una fuerte conexión con el limbo y que es más que perfecta para ser su gobernante y bueno evidentemente madeline acepta el trato porque cree que es una oportunidad perfecta para empezar de nuevo ya sin toda la carga de haber sido una clon de jim grey y sin bueno toda la carga de personas que ha conocido ya como reina de esta dimensión bueno ella tiene una particular alianza con ben rail y para ese momento ben rail ya no era la araña escarlata sino que se había vuelto un ser negativo que usaba el alias de champs este viajó al limbo donde se encontró con venom quien estaba buscando una manera de salir de ahí e hicieron equipo con madeline ya que ambos estaban resentidos por ser clones y así inician una pequeña guerra en contra de jim grey y de spider-man al final de todo esto vemos que la torre del limbo termina apareciendo y quedándose en la ciudad de nueva york y siendo considerada una embajada de limbo en el mundo de los mortales y madeline bueno ha calmado un poco su mal carácter ya que termina en una amistad o tregua tanto con los x-men y con spider-man mientras que ben rail y termina siendo su prisionero ya en tiempos más recientes tras el evento de fall of x vemos que el villano orchis atacó la gala del hell fighter club en represalia a esto madeline formó su propia versión de los x-men siendo los x-men obscuros y reclutó a su amante javo que la sigue perdonando por todo a carmen cruz a gambito a margot a sajet a emple y a cero como los primeros miembros y bueno chicos eso es todo por ahora en muy muy resumidas cuentas esa sería la historia de madeline prior acá la reina goblin díganme qué opinan de este personaje que más les gustaría saber del mundo de los x-men y quiero evidentemente dar gracias a andrés alaina al doctor y chip a lo coyote s p a rafa flores a ávila eco 03 a álex zúñiga a scarlett bonfenerl a luis guillermo lópez a acuariux a dorago valdés y a claudio benjamín a daros villalobos por ser miembros del canal de nivel mutante caballero de atena y círculo de lovecraft ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como éste mientras tanto chicos díganme qué opinan del personaje y si el vídeo les gustó den like y compartan y si llegaron hasta aquí déjenme un comentario que diga gambito y cuando lo vea les daré corazoncito ahora sí yo soy charly mustang nos vemos en la próxima